esta madre esta demente estoy encantando una mujer ruda estamos en los bolos otra vez y en los juegos mecánicos hoy vinimos con niños también vamos a ver como juegan los niños y le vemos a la señorita abogada de la república del ecuador siempre le gusto creo que ser una mujer de security ya voy a jugar es un poco agresiva sin palabras recomiendo venir este lugar esta de loco de otro mundo aquí vemos el juego de realidad virtual todas las seguridades vamos a ver que tal uno de los miembros de los ciclos en este lugar mientras la gente los niños juegan los adultos nos podemos disfrutar de una rica vida si o que? con la costa de un insect de 3 dólares te regalan 15 minutos de ping pong vamos a darte unas clasecitas 15 minutos de ping pong ahora como ya se acabaron vamos a devolver vamos a ver ahí está el giro ve a ver que usted no conoce hermano lo que es el estilo a ver que usted no conoce hermano vamos a rockear a darle a darle a darle a darle que vamos a hacer peque vamos a ayudar a este niño vamos a sacar un peluche ahí estamos ahí 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 don puli ahí 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 vamos cabe ah casito ah 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 las caras de malusos señores y señoras se enfrenta liga de quito al quito no gol ah 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 la ah 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 Ese niño se da a modos. Se cayó. Un consejo para la afición de Barcelona. Estudie. Estudie. ¿Cómo lo estás pasando? Divertidísimo. Divertido. ¿Cómo le va a hacer hockey? Bien. Están jugando el Martín y el Banjo. No sé cómo se llama. Hockey de mesa. Ah, el hockey de mesa. ¿Quién eres? Valentino Rossi. ¿Quién? Valentina Rossi. Tenemos una moto para que aprendas a bailar. Todo esto es realidad virtual, ¿verdad? Claro. Bueno, señores. Bueno, ha sido todo por este video. Sigan viendo. Siganse suscribiendo. Sigan comentando. Dándole like. Activando la campanita. Y bla, 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 bla. Todo lo que los demás dicen. ¡Aquí ya! ¡Vamos! No está banalito, ¿no? No. 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 No.